¡Suscríbete al canal! Venimos a hacer una mezclita. Seguimos con los maquillajes de la Spooky Season aquí en el canal, cosa que me encanta. Estoy subiendo fotos de maquillajes muy chulos a Instagram, que subo también cosas distintas y subo Reels. También en TikTok, subo TikToks, valga la redundancia. Y si queréis podéis ir a verlos. Hoy venimos a hacer otro maquillaje de la Spooky Season, como os decía. Y en este caso vamos a estar haciendo un maquillaje inspirado en Beetlejuice. Esto ahora está súper de moda a tope porque salió la peli. Entonces pues está... vamos... Así que hoy vamos a hacer un maquillaje inspirado en Beetlejuice. Pero además voy a estar utilizando hacks... son dos hacks concretamente. El resto son inspiraciones para hacer el maquillaje. Pero vamos a estar utilizando concretamente dos hacks que se han puesto muy de moda para hacer un maquillaje sencillo de Beetlejuice. Yo lo voy a extender y voy a hacer un maquillaje un poco más elaborado con mi peluca y todas mis cosas. Pero sí que es verdad que está interesante que también veáis estos hacks porque el que quiera hacérselos el día de Halloween, si va a salir o cualquier cosa, son muy fáciles y... bueno, a ver, son muy fáciles de ver. A ver cómo me sale. Pero sí que es verdad que parecen bastante sencillos de hacer y que si quedan bien realmente pues se pueden utilizar para una fiesta de Halloween y queda bastante chulo. Entonces vamos a estar haciendo un maquillaje de Beetlejuice con un par de hacks en ciertos momentos y pues yo lo extiendo a hacer un maquillaje como tal. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar porque es que me enrollo con una persiana como siempre, ya lo sabéis. Y luego tardo en editar los vídeos cuatro años y no quiero. No quiero porque tengo mucho contenido para subir este mes y no quiero. Así que os voy a acercar y vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con lo que es el maquillaje. Y lo primero que voy a hacer es cejas y ojos. O sea, quiero decir, voy a tapar cejas y vamos a hacer ojos, ¿vale? Porque aquí hay telita. Esta diadema se me va. Aquí hay un poco de telita y la base es blancuzquea también y yo no quiero que se me manche todo. Así que... Cejas. Vamos a tapar las cejas. Esto ya lo visteis en el vídeo pasado. Voy a utilizar el Mastic Spirit Gum. El Mastic Spirit Gum de Crayola. Lo he podido abrir, no me lo creo. Bueno, sabéis que esto, como os expliqué en el anterior vídeo, es un pegamento bastante potente, profesional para cine, teatro, etc. Para, bueno, para muchas cosas. Pero yo lo voy a utilizar ahora mismo para tapar la cejita. Bien, entonces, como siempre, con el pincelito, yo concretamente, porque es mío, pero se puede utilizar otro pincel o cualquier cosa, hay que limpiarlo muy rápido si lo ponéis en algún sitio esto porque se seca y no se baja más ya en la vida. Entonces, para tapar las cejitas vamos en dirección contraria y normal al pelo para que se meta bien el pegamento en todos los huequitos. Porque si no, no se meterá bien en todos los huecos y no se tapará bien la ceja. Vamos peinando el pelo. Mira, ya se está quedando tieso. No tenía preparado muy mal por mi parte porque no tenía preparado el gupillón y esto ya se me ha quedado súper tieso y se me ha montado un poco el pelo. Voy a intentar a ver si poniendo un poco más se me ablanda un poco. Yes, ahí está. Poniendo un poquito más podéis conseguir peinarlo un poco mejor porque ya se me había secado mucho. Pero al final creo que ahí está bastante bien. Como os dije en el anterior vídeo, muchísimo cuidado con que esto os caiga en los ojos. Lo digo, si pensáis usarlo, mucho, mucho cuidado. Lo peinamos y posicionamos bien todo el pelo deprisa porque esto seca que da gusto. Ahí bien pegado. Me voy a limpiar un poquito el exceso porque me he salido bastante por arriba con alcohol. Así que lo pongo en un algodoncito un pelín, ¿vale? Y con la puntita lo doblo de esta manera y por aquí me lo paso un poco. Por ahí ya está el mastic, así que como ya sabéis pasamos a la carne artificial. Como ya sabéis, si habéis visto mi vídeo anterior, claro. Pasamos a la carne artificial, la Cine Wax de Crayolan. Voy a estar utilizando yo. Como ya os dije, esto se hace con una espátula. Yo que ya tengo un poco más de práctica, pues estoy utilizando el gupillón por darle más uso ya que lo voy a tirar. Y se reparte. No hay que poner muchísima porque si no se nos va a quedar muy voluminoso, digamos, la piel. Y se va a hacer como un efecto, pues como si fuéramos a hacer alguna herida falsa de estas o algo por el estilo. Y no es lo que queremos. Lo que queremos simplemente es que tape la textura del pelo. Bien, pues ahora que ya hemos terminado con la carne artificial, el siguiente paso es sellar esto. Y para sellarlo, pues yo voy a utilizar, como ya os dije, el polvo seco de Crayolan, que va muy bien para esto y es blanco. Entonces va genial. Lo pongo en una tapita. Y yo para estas cosas utilizo, para el rostro entero utilizo una borla que tengo y la voy lavando. Pero para las cosas de las cejas y tal, como se queda, pues producto pegadito y tal, utilizo las desechables, ¿vale? Ponemos un buen pegotaco de polvo en la ceja. Que se selle bien este producto porque si no se nos moverá todo y esto es un desastre si se mueve. Con el polvito ya puesto lo que vamos a hacer es pasar una brocha, ¿vale? Con cuidadito en dirección a donde hemos puesto el pelo, por si acaso. No se debería de mover bajo ningún concepto, pero bueno, por si acaso. Y retiramos bien el exceso de polvo que luego podamos trabajar las cosas en crema encima. Más que nada porque la base va en crema. Vale, ahora que ya lo tenemos así, que este es el paso grande para tapar las cejas, luego ya encima lo que va es la base que vamos a poner. Voy a poner base, pero solo en esta zona, ¿vale? Porque primero voy a hacer los ojos. Entonces lo que voy a hacer es que con pintura blanca voy a empezar a taparme los parpaditos. Ahora que ya lo tengo sellado, vamos a ir al primer hack del maquillaje, que es este. Este hack básicamente se trata de poner una sombra verde en toda esta zona de aquí y con tus propias líneas de expresión haces así y pones sombra negra encima. Y entonces al abrir los ojos se queda como en líneas. Y la verdad es que queda muy chulo para luego obviamente hacer más cosas encima. Así que vamos a probarlo. Vale, voy a escoger un verde de la paleta Blood Money de Jeffree Star Cosmetics. Me gusta este, pero también es verdad que es muy clarito. Entonces lo voy a mezclar un poco con otro. Y lo que vamos a hacer, primero lo pone normal, ¿vale? Pone el verde en toda esta zona de aquí. Lo voy a ir metiendo un poco por aquí porque obviamente después voy a hacer un diseño de ojos. Entonces hay que cuadrarlo un poco. Y bueno, creo que de momento así para probar es suficiente. Lo voy a estar extendiendo un poco por aquí, más que nada para... Que tenga sentido luego con el resto del maquillaje, que no me quede ahí un bloque. Volvemos a la paleta Smokey de Beauty Bay. Me ha venido genial va esta temporada, de verdad. Y voy a coger la sombra Tattoo, que es la negra mate de esta paleta. Y ahora sí, hora de la verdad. Vamos a... Es que a mí me sale aquí un pliegue feísimo. Pero bueno, voy a tratar de... ¿Qué es esto? Voy a arrugar bien la cara. Vale, este lado tiene más sentido que el otro. Este lado tiene más sentido que el otro porque considero, mirad todo esto, que yo ahora difuminando el borde me va a quedar bien. Pero este, creo que la equivocación ha sido utilizar una brocha de lengua de gato para poner el negro. Entonces lo que voy a hacer es eliminarme este y volvérmelo a hacer. Bueno, ahora mejor. Ahora está teniendo más sentido. Aún así yo creo que me queda mejor en el otro. Ay, la diadema me está poniendo muy nerviosa. Ya lo voy a sumar. Aún así yo creo que me queda mejor en este. ¿No? Bueno, es parecido porque todo esto lo voy a cortar. Ok, ok. Vamos a dejarlo así de momento. Yo creo que podemos hacer algo guay con esto. Vale, entonces ahora lo que planeo hacer es coger la Beauty Killer 2 de Jeffree Star y coger este morado de aquí que es Death Row. También con una brocha sueltecita y lo que voy a hacer es extenderlo por esta zona de aquí. Con la misma brocha, pero limpia, voy a coger Respect, que es esta sombra de aquí, simplemente aquí para cerrar el borde un poquito. Utilizo la sombra Snow de la paleta Smokey de Beauty Bay y lo voy a poner aquí, de esta manera. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es que voy a coger un palillo, o sea, un palillo, un bastoncillo. Y voy a cortar lo que es la cuenca, o sea, es decir, voy a hacer un cut crisp, por así decirlo. Simplemente quiero limpiar el párpado, vaya. Vale, y cuando tengo una cosa más o menos así, lo que voy a hacer es poner un poquito de la pintura blanca, ¿vale? Y quiero coger una sombra morada así bonita y ponerla encima, brillante, obviamente. Vamos a coger esta sombra de aquí y esta en el extremo. Voy a empezar con la verde con el dedo y la voy a poner donde junta el anterior verde y donde hemos puesto el blanco, obviamente. Estas sombras son preciosas, no os lo he dicho, perdón. Esta es la paleta de Escape Pod de Kaleidos, que es preciosa. Y ahora voy a coger Space, esa era Galactic Gala y la que voy a poner ahora morada es Space Oasis. Y la voy a poner donde acaba el verde. Y ya pues hasta el lagrimal. ¡Qué pasada! La voy a entremezclar un poco con el verde aquí, doy toques de las dos para que se mezclen un poquito. Voy a difuminar un poco esto de aquí. Este ojo me ha quedado muy bien difuminado y todo, ¿eh? Pero este, no sé qué le pasa, que se me ha como parcheado un poco y ahí se ha quedado. Ha dicho, hasta luego, Mari Carmen. Vamos a hacer un eyeliner chulote. Con eyeliner chulote me refiero a que vamos a hacer uno así estilo Beetlejuice, rollo a rayitas. Así que lo primero que voy a hacer es coger un aguacolor negro, ¿vale? Con un pincel finito. Incluso si hubiera cogido uno más fino, yo creo que mejor, pero bueno. Como también lo quiero hacer tochaco para que se vea hipotentorro. Pues bueno. ¡Gracias! 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 Y aquí empiezo por el inicio. A ver si consigo que veáis. Que siempre se me hace muy complicado con este lado. Que estoy medio cegata también, eso afecta. Lo vamos a hacer grueso para que se aprecie. Entonces lo voy a ir engrosando poco a poco. Y vamos a hacer aquí en el morado que se va a apreciar más como formas, ¿no? Pues como no es que vaya a hacer un dibujo de una serpiente, pero como esto caracteriza mucho a la película de Beetlejuice. Es un poco como así. Muy bien. Una cosa así, más o menos, ¿vale? De momento lo vamos a dejar así, porque ya no voy a poner sombras ni voy a poner nada. Voy a ir a empezar poniendo la base y ya después hacemos retoques y etc. Voy a limpiar un poco esta zona. De momento va a quedar así y voy a empezar a maquillar el rostro con el blancuzqui. Vale, una cosa así, más o menos. Y ahora vamos a volver al morado. Volvemos al morado de antes, este de aquí. Y voy a empezar yo por aquí a extender un poco el maquillaje. Aquí también y después repasaré el eyeliner. Ya tengo la forma. No sé si os habéis fijado en que no lo he hecho muy marcado, porque ahora lo voy a hacer de nuevo. Vale, ahí la tenemos. Vamos a hacer los contornos, porque luego me pasa lo que me pasa. Para los contornos se utilizan morados y verdes. Es extraño, sí, pero es así. Entonces lo que voy a hacer es empezar con el morado que he utilizado para la sombra en esta zona de aquí. Voy a hacerme un super baking con sombra blanca. Cuando ya tenemos una cosa más o menos así, lo que vamos a hacer es añadir un verde, el de antes, el verde de la sombra. Para empezar a añadir una profundidad, una tonalidad un poquito verde, con un poquito así como de luz y como de manchas. Entonces primero vamos a coger el clarito y lo voy a mezclar con el morado este en las zonas que van hacia el clarito. Vale. Ahora voy a coger esta sombra de aquí que se llama Divine Intervention, que es un brillo espectacular que tira a verde. Y esto le va a dar un toque divino de la muerte y como verde. Me encanta. Me encanta. Es una sombra brillante perlada verde y queda, o sea, es preciosa. Quiero una sombra morada un poco más clarita para ayudar a esto. Y voy a coger Soiri de la paleta Escape Pop de Kaleos. Y con cuidado voy a ir así como por encima dando un toquecito. Por ejemplo también voy a ir aquí. Aquí. Y aquí por los lados un poco. Por aquí. Y ahora voy a coger un poco del verde oscuro que he usado antes también y voy a poner como manchas en la cara. ¿Sabéis? Como el musguito este que lleva. Pues eso. Voy a poner así como manchas en la cara. Y las voy a difuminar un poco con el verde. O sea, no difuminar, sino que le voy a meter también el verde claro. Para hacer efecto. ¿Me explico? Ahí. Efecto dimensión. Claro, oscuro. Como que hace contraste. Y queda una cosita así que a mí me parece divino. Me ha faltado esta de aquí. Vamos a hacer las cejitas. Que las voy a hacer verdes también. El mismo verde. El eyeliner. O sea, el agua color verde. Voy a utilizar este. Y porque las lleva verdecitas. Y lo voy a hacer verde. A ver qué tal conseguimos que nos queden hoy las cejas. Estoy yendo ahí a tope con las cejas. Sabéis que me da un poco de panic attack. Este tío es más picarón. Así que no voy a hacer una ceja tan deprimida. ¿Vale? Ni tan fina. Entonces. La voy a hacer como así hacia arriba. Con curvita y su todo. Me gusta. Me gusta. ¿Vale? Una cosa así. Más o menos. Voy a retocar alguna cosilla. Pero sí. Ahí. ¡Je, je! ¡Uh! ¡Cómo mola! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Ahora vamos a ir por fin. A el otro hack que os quería enseñar. Que es el que más ganas tenía de hacer. Pero viendo el otro no sé cómo. No sé cómo va a caer. Pero bueno. Es este hack de aquí. Entonces. Yo lo que he pensado en hacer básicamente. Es maquillarme los labios. Con agua color verde. El mismo verde. Así todo pega bastante bien. Porque es más o menos el mismo verde. Siempre el que estoy utilizando. Para todo. Y luego con sombra negra encima. A ver qué tal. ¿No? Entonces. ¡Ah! Vale. Ya ha secado bastante. Sí. Así que vamos allá. Hacen así. Y ponen el negro. Vamos a probar. Eso es el mismo. ¿Y qué? Bueno. no, no, solo si hago así. Jope, nada, me sale bien. Bueno, pues yo voy a poner sombra verde encima, a ver si consigo arreglarlo. Y ya está. Oye, no, yo es que no sé qué se supone que hago mal. Nos lo vamos a quitar y lo vamos a volver a hacer. Bueno, chicos, he aprovechado este tiempo para cargar un poco la cámara porque este mes voy a tope y se me había acabado la batería de la cámara casi. Y he aprovechado este tiempo para ponerme las lentillas, las pestañas postizas y el outfit que ahora cuando os aleje os enseñaré mejor, ¿vale? Falta la peluca y todas estas cosas, termina el maquillaje. Pero bueno, vamos a seguir con lo que estábamos y me voy a poner un poquito de máscara de pestañas. Estas pestañas tienen aquí al final moradito. Voy a retocarme también un poco aquí, que de ponerme las lentillas se me ha borrado un pelín, pero nada. Vamos a retocar aquí con la brocha un poco. Y ahora vamos a volver a ir a los labios. Es que hacen lo mismo, se lo ponen con un labial verde o con agua color o algo de esto o así. Y no sé cuál es la diferencia entre lo que yo hago y lo que hacen ellas, la verdad. Así que creo que voy a volver a poner el agua color. Voy a intentar, pues no sé qué, no se seque tanto. Es que no sé, el de ellas está seca. Vamos a tirarle ahora, a ver, no sé de verdad cuál es la diferencia. Voy a fruncir mucho a ver qué pasa, pero es que no sé, no lo entiendo. Y yo creo que la brocha que usa está bien, entonces no lo entiendo. A ver, voy a fruncir un montón. Es que a mí se me juntan, tengo las líneas muy juntas, ¿no? A ver, ahora mejor que antes, ¿eh? Ahora mejor que antes he de decir, así que voy a perfilar un poco en negro, que expandan bien, no sé. A mí no se me expanden más. Pero bueno, creo que está decentemente bien, ¿vale? Muchísimo mejor que antes, seguro. Así que nos sirve. A ver, vamos a ponernos laca dental negra un poquito. Porque lleva los dientes así como sucios. Nuestro amigo. Creo que una cosa así está bastante bien. Ok, he cogido un pelín de eyeliner, o sea, de agua color negro para esta zona que no se nos note tanto aquí. Y me apetece como ponerme aquí... Un toquecito verde, no sé, me apetecía. Bien, le voy a dar un toquecito más a lo que es el contorno, ¿vale? Porque lo veo un poquito flojillo en tema fotos y todo eso. Siempre queda más flojo, ¿vale? Hay que profundizar bastante. Entonces, sin ningún tipo de miedo, aquí lo voy a oscurecer un poco. Encima va la peluca encima también. Se tapa una parte. Entonces... Creo que ahí un poco mejor. Ahora sí, vamos a poner la peluca. A ver qué tal queda. Vamos a probar qué tal esta peluca, que está un poco despeinada, pero bueno. Aquí nuestro colega tampoco es el más peinado del mundo, la verdad. Así que... Creo que es... A ver que la ponga recta. Creo que es así. A ver la línea aquí. ¡Uh! Creo que queda muy bien con este make-up. Bueno, ahora me lo iré ajustando para que se vea bien el maquillaje, rollo las cejas y todo esto. Pero vamos, que creo que queda recuconcísimo de la vida. La verdad. Pero ¿veis lo que os digo? Necesito darle todavía más al contorno porque no se ve. Y luego en las fotos queda vacío completamente. Mirad qué diferencia. Ahora sí que se ve el contorno, así más chachi. Creo que ahí se ve bastante guay. Y ahora yo tengo aquí a nuestra amiga Mari Carmen. Pero os voy a alejar primero. ¿Vale? Creo que por ahí podéis ver mejor Todd. Por aquí el outfit. Llevo este chalequito también. Creo que queda súper mono, la verdad. Así que ahora la cuestión es que nos falta aquí nuestro colega. Y yo me lo quería poner, pues... No sé dónde ponérmelo, si os soy sincera. O sea, como por aquí me lo quería poner. Entonces, o lo engancho en algún sitio o me lo pego, una de dos. Me lo iba a pegar en un principio, ¿eh? Pero como llevo tanta ropa... No, pero es que aquí no se va a quedar. La cuestión es, en todo caso... ...pegarlo como por aquí... Como ahí. Engancharlo ahí. Ese es el punto. Engancharlo aquí. Entonces, no sé si se pegará. O lo engancho con un clip. A ver, voy a probar varias cosas. Bueno, chicos, pues más o menos una cosa sí. He de decir que esto se está moviendo bastante. Pero es que sí. También es verdad que si me lo pongo más pegado, es que no se ve. Entonces, creo que me lo quiero dejar, pues, como ahí. Lo doblo un poquito. Y que se vea como así. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo lo veo recocante. Me encanta. Me encanta muchísimo. Voy a traerme un taburete porque esta silla se ve mucho. Y no queremos eso. Pues nada, chicos. Este sería el resultado final del maquillaje. Yo creo que ha quedado bastante chulo y bastante gracioso. Sí que es verdad que por aquí tengo un poco... Pero bueno, es lo que os decía. Que tampoco es que nuestro colegui vaya peinado. Así que más o menos sería así. Con nuestros dientes manchados y nuestro todo. Me ha encantado. De verdad os lo digo, ¿eh? Sí que es verdad que los trucos me han costado lo mío y me han quedado al final pues como me han quedado. Pero, oye, así todo junto me parece que está chulísimo. Me ha encantado. Me ha encantado. Me ha encantado. Muy bien. Me ha encantado. Me ha encantado. Y pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo espero que os haya gustado muchísimo y como siempre os digo, si os ha gustado os invito a que le deis like para apoyar mi contenido, a que os suscribáis a mi canal y a que activéis la campanita de notificaciones para que YouTube, si quiere, os notifique de los vídeos que voy subiendo. Y también como siempre os voy a ir dejando por aquí algunos vídeos de mi canal que pienso que también os pueden interesar. Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo de la Spooky Season. ¡Chao!